No me mires por favor, ya no me hagas sufrir No ves que estoy igual que tú en este abismo Entiende por favor esta situación Que las leyes de este amor están escritas No, no me daré por vencida Te lo he prometido y lo voy a cumplir Por favor, créeme Me tengo que ir Lejos de aquí Perdóname mi vida Pero es que es así Me tengo que ir No te culpes ya de nada Yo no te pido perdón No hay culpable entre los dos Así es la vida Ya no llores por favor Que no puedo verte así Cada lágrima que brota se va a mi vida No Esto no es una despedida Es solo un hasta luego No, no es un adiós Por favor Compréndeme Compréndeme Me tengo que ir Lejos de aquí Para volverte a ver mi vida Y amarnos por fin Y amarnos por fin Me tengo que ir Lejos de aquí Por un instante Un momento Nada más Hacemos de tiempo al tiempo Para que nos una de nuevo Me tengo que ir Lejos de aquí Lejos de aquí Lejos de aquí Perdóname mi vida Pero es que es así Me tengo que ir Lejos de aquí Lejos de aquí Gracias por ver el video.